Música Me dijo que yo era su amor Y que no salía el sol Si no estaba a su lado Me dijo También que era su paz Y que no pedía más Que se había realizado Me dijo mentiras Tiernas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron vivir Me dijo mentiras Tiernas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron feliz Música 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 Es un amor imposible Que estoy sintiendo Por ti Porque te llevo en mi pecho Y no dejo De pensar en tu piel Es el amor Anhelado En mis fantasías Y en mi padecer Cuando deseo tu cuerpo Y tus carismas Y no puede ser Anhelo tanto tu amor Y desesperado Me siento por ti Quiero sentir Quiero sentir tu calor Y tú ni siquiera Te fijas en mi Música Música Si tuviera que vivir Sin tenerte cerca de mí Los días serían vacíos Sin ti Mis noches largas Sin tu amor Contigo veo la vida Claramente Tal vez antes Ni mi amor Y no tan fuerte Como hoy Nuestros sueños Tus tiernos son Sabemos Donde ir Tú y yo Abrázame Tócame No quiero vivir Sin ti Nada va a cambiar Y mi amor Por ti Debe ya saber Cuanto te quiero De una cosa Quiero que estés segura Nunca pediré Nunca pediré Más que tu amor Nada va a cambiar Mi amor Por ti Debería saber Cuanto te quiero El mundo Cambiará Mi vida Pero no Mi amor Por ti Resbalaban por mis mejillas Unas amargas lágrimas Pensando que ella no me quiere Me puse a llorar Y en el fondo de mi llanto Supe que la amaba tanto Más fui recapacitando Me dije no es para tanto Si yo sé que ella no me quiere Que me gano yo con llorar Son unas lagrimillas tontas Pero sin pensar Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas Las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas Las que derramé Repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas Las que derramé Lagrimillas tontas Fueron sin querer Lagrimillas tontas En las mañanas de primavera de primavera, el rocío se posa tranquilo en cada flor, y por las tardes los pájaros cantan en sus vidales, y de la ribera se escucha del río el fuerte rumor, y de la ribera se escucha del río el fuerte rumor, botón de rosa, mi niña preciosa, a veces niña, a veces mujer mi botón de rosa, a veces alegre, a veces llorosa, a veces dulce, a veces celosa mi botón de rosa, botón de rosa, mi niña preciosa, has sido tú quien a mi vida le ha dado sentido he aprendido a amarte, sin temor olvido, mi botón de rosa bueno, no es tarde, me tengo que ir, tú me comprendes, ¿no? oye, pero, espera ¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo Yo te haré feliz ¿Dónde vas chiquilla? Si es de noche ya Duérmete en mis brazos Mañana te irás Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor El que te dice cosas hermosas Y algunas veces te dan una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina El que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él Que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente el hombre que siempre soñaste Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón El soy yo El que te escribe canciones El soy yo Cada palabra o detalle que te hace pensar No es más que el sentir De mi corazón que te ama de verdad El soy yo Y el que ha tocado el alma El soy yo Porque él Ignorando lo que siento por ti A día Dios me pregunta ¿Qué es lo que haría yo Para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Eres tú Lo que más Quiero en la vida Soy de ti Como lo es La luz del sol Donde quiera que estés Venda querida Te ha de hablar Tu corazón De nuestro amor Donde te hayas amor Que no contestas Con quien te andas paseando De la mano Corazón 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 Por quien me dejas Que no crees Que estás Despedazando Eres tú Lo que más Quiero en la vida Soy de ti Como lo es La luz del sol Donde quiera Que estés Tres tan querida Que ha de hablar Tu corazón De nuestro amor Donde te hayas amor Que no contestas Con quien te andas paseando De la mano Corazón Corazón ¿Por quién me dejas? Que no ves Que me estás Despedazando Que no ves Que me estás Despedazando Con quien te andas Te andas Con quien te andas Que me estás Despedazando Gracias por ver el video.